De manera muy rápida les voy a explicar cómo hacer la retícula para diagramar en Illustrator. Entonces voy a crear un archivo nuevo, voy a elegir un formato de impresión, en este caso lo voy a dejar vertical, eso me da CMYK como formato de color y resolución de 300. Lo voy a poner horizontal, con eso trabajamos un poquito en función de la sugerencia que les hice esta mañana. Entonces lo primero que voy a hacer es crear unos cuadros, unos cuadraditos en la parte superior para dar un margen. Si yo hago un clic y arrastro en diagonal, él me va a mostrar con la línea oblicua que pasa en color magenta de extremo a extremo, que estoy haciendo un cuadrado. En este caso la línea tiene un grosor de un punto y se ve bastante gruesa. Esa es una manera de hacerlo, puedo hacerlo más delgado o simplemente no obtener trazo. Yo puedo seguir agrandando la geometría y aquí en el espacio gris ir identificando el formato, si por ejemplo lo quiero de 5 milímetros. Entonces acá tengo un espacio de 5. Eso se vuelve un poco difícil en algún momento, entonces lo puedo hacer muy simple, doble clic. Perdón, hago clic y le digo que sea de 5 milímetros, por 5 milímetros. Me quedó la geometría y simplemente la ubico en la esquina superior de izquierda. Yo en este momento, para poder componer con facilidad, tengo visualizado en vista, le tengo guías inteligentes. Eso me permite orientar, identificar el centro de las geometrías, los trazos, los puntos medios. Y en este caso, ajustar con facilidad a la esquina. Me aparece el indicador de que estoy en el borde del papel y aquí que llego a la esquina. Para que funcione con mayor precisión, le puedo decir que se ajuste a las guías inteligentes, que se ajuste a la cuadrícula. Estas son opciones que iremos viendo. Por ahora, es asegurar que me quede lo más ajustado al vértice posible. Teniendo eso, voy a hacer un zoom hacia atrás. Bueno, como lo hice horizontal, me toca alejarme bastante. Voy a hacer un zoom para ver esto de manera un poco más amplia. Y tomo el elemento y lo voy a arrastrar. Con shift lo puedo mantener en horizontal. Cuando llego a la esquina, sin soltar el click ni el shift, hago click en alt. Me sale un cursor que me dice que se está duplicando. Y suelto el click. En ese momento me quedaron duplicados. O sea, me quedó duplicado el cuadrado. Voy a seleccionar los dos cuadrados usando shift. Bajo los dos cuadrados. Los ajusto a la esquina. Con alt lo duplico. Suelto el click. Y me quedaron cuatro cuadrados ocupando las esquinas. Ese me va a servir para ajustar mi cuadrícula dejando un margen de 5 milímetros en mi hoja. Voy a tomar la herramienta que está debajo de la herramienta línea, que aquí la tengo oculta. Es esta herramienta para hacer cuadrícula rectangular. Entonces ya la tengo seleccionada. Y voy a trabajar la cuadrícula. Si yo hago doble clic en esta herramienta, le puedo decir que es subdivida con 5 líneas. O sea, me dé 6 espacios en cada sentido. Lo voy a dejar en 0% y que esto me quede repartido de manera simétrica. Me paro en la esquina. Cuando llego al vértice, donde dice punto de ancla, hago clic sostenido, arrastro y llego a mi opuesto en diagonal. Tengo 2, 4, 6 divisiones por 6. En este momento hice una guía. Voy a abrir la ventana de capas que sale con la tecla F7. Voy a bloquear esa ventana y voy a crear una nueva. Esto se puede hacer con otras herramientas. Yo estoy mostrando aquí cómo hacerlo con Illustrator. De paso van aprendiendo otras herramientas u otras opciones para componer o construir imágenes o ilustraciones en Illustrator. Me paro en la esquina de esta retícula. Hago un rectángulo que se ajuste a esa división que hice. En este caso se ajusta de manera automática haciendo una evidencia en la intersección. Y voy a hacerlo manualmente. Esto se puede hacer a través de objeto transformar. Y le puedo decir que se refleje, que se mueva. Yo lo voy a hacer manual. Cojo el objeto con Shift restringo para que se mantenga en la horizontal. Cuando llego al encaje, hago Alt. Suelto el clic y quedaron dos. En este caso están uno al lado del otro. Este y este. Y si quiero repetir la operación, que es desplazar y copiar. Voy a hacer Control D, que es duplicar. Y se va a pegar uno aquí y uno, uno, uno. Entonces Control D. No me funcionó, perdón, por lo que solté la operación. Entonces lo voy a volver a hacer. Muevo el objeto. Alt y ahora Control D, Control D, Control D, Control D, Control D. Selecciono todos los elementos. Los voy a bajar. Los encajo en vertical con Shift. Oprimo Alt. Suelto el clic. Control D, Control D, Control D, Control D. Puedo seleccionar todos haciendo un clic sostenido y arrastrando. O con Control A. ¿Qué voy a hacer? Quiero que los espacios entre uno y otro sean de 4 milímetros. Le voy a agregar acá un espaciado también. Va a quedar ligeramente, va a quedar este margen de 100 más otros 2 milímetros de 7. Y entonces, eso lo pueden ustedes calcular desde el comienzo. Voy a hacer que se achiquen todos los cuadritos, todos los cuadrados, en una proporción o en una medida de 2 milímetros por cada lado. Bueno, entonces, una vez he hecho todos los rectángulos, voy, me aseguro que tengo bloqueada la capa inferior. Selecciono cada uno. Y me voy a la opción de transformar y elijo la sección que habla de las propiedades del rectángulo. Sí, acá tengo una que modifica la totalidad de la selección. Y aquí los elementos que tengo. En este caso, las propiedades de los rectángulos. Le voy a hacer menos 2 milímetros por cada lado. De modo que cada cuadro que hice, se va a reducir 2 milímetros. Y se va a configurar esta retícula. Que, como les decía, en la parte superior yo había hecho 5 milímetros. Más estos dos adicionales, me va a quedar un margen de 7. Si quiero, puedo hacer esto de 3 y luego hacer la subdivisión, la reducción con 2. Este cuadro que tengo en la mitad, tiene un espacio de 2 milímetros justo al lado del otro. 2 milímetros por cada lado. Si oculto la cuadrícula de abajo, me queda mi retícula de esta manera. Con esta retícula, que la puedo también bloquear, puedo, en capas adicionales, construir la diagramación que yo desee. Por ejemplo, usar toda la fila que está en la parte superior. Y con esa, construir un banner que puede llevar un título. Puedo construir columnas de, por ejemplo, 2 filas de alto. Puedo, puedo poner, voy a hacer un zoom para que se vea un poquito mejor. Y voy a colapsar esto por acá. Barra espaciadora me permite mover. Puedo hacer áreas, perdón, puedo hacer áreas de texto que ocupen 2 por 2. Y así sucesivamente. Ustedes, con este tipo de retícula, pueden hacer cualquier composición. Pueden, por ejemplo, asumir que en esta sección se encuentra su foto principal de render. Aquí una información, unos detalles. De pronto, cuerpos de texto. Si quieren, pueden trabajar cuerpos de texto haciendo un rectángulo. En este caso lo hice de una fila. Una columna por 3 filas, perdón. Voy a hacer un control más acá para verlo de cerca. Y con esta herramienta de propiedades, selecciono mi texto. Voy a ver las propiedades del elemento. Puedo, en propiedades, elegir la fuente. Por ejemplo, para este espacio puedo reducir el tamaño de la fuente. Aquí me dice que es de 12. Puedo ir reduciendo poco a poco el texto. Y voy a pegar el texto extra. Control-C, Control-V. Puedo poner otro cuadro de texto aquí al lado. Otra columna. Y si yo veo que hay elementos que están incompletos, que luego iremos viendo con calma. Aquí aparece una crucecita roja que me está diciendo que hay texto que no se está leyendo. Perdón. Aquí hice una barra espaciadora y como tenía la herramienta de texto, me la corrió. Y puedo aquí poner fotos pequeñas o dibujos encajándolos en esta cuadrícula que tengo yo acá. Entonces, su trabajo es jugar con ese tipo de retícula, cuidando que les quede lo mejor posible su distribución. Habrá casos en los que algún dibujo o una imagen se salga de esa cuadrícula. Voy a ocultar y crear una nueva capa. Voy a bloquear esta y voy a ocultarla y voy a crear una nueva capa. Y yo puedo componer como mejor me parezca. Aquí voy a poner una imagen cualquiera. Entonces le voy a decir colocar. En este caso voy a coger esta cinta. Ok. Colocar y la voy a poner ahí. Es enorme. Entonces la voy a ajustar. En mi caso necesito ajustarla con Shift y puedo ponerla que hasta se puede salir de mi espacio de la foto, de la composición. Puedo tomar, si quiero ajustarla, hacer un rectángulo que encierre la geometría completa de esa foto. Selecciono la foto y le digo crear máscara de recorte y la pongo ahí. Puedo quitar los textos o hacer lo que yo desee. Puedo, como pudieron ver, tengo otras fotos ahí que podrían funcionar para hacer el ejercicio de colocación. Colocar. Entonces voy a poner esta foto. Colocar. Entonces busco el formato y la pongo en el ancho que le corresponde. Si quiero que encaje perfectamente, puedo hacer una alineación centrada y empiezo a distribuir los elementos como mejor me convenga. Entonces ese es el ejercicio. Probar. Esto obviamente no tiene nada que ver acá. Lo voy a quitar. Pero ustedes pueden trabajar con cualquier tipo de dibujo que ustedes tienen o imagen y comprobarlo de la mejor manera. Lo voy a ocultar en un momento dado. Esta la voy a copiar. Control-X. Y voy a ocultar esta y voy a abrir la anterior. Control-V pequeña. Y voy a poner esta foto. Voy a quitar esto. Suprimir. Y voy a poner mi foto en este espacio que coincide bastante bien. No es perfecto, pero casi correspondiente a una proporción, digamos, adecuada. Voy a hacer un ajuste menor. La voy a alargar un poquito aquí. Y le voy a hacer un recuadro. A ver. Voy a poner este equivalente a esto. Listo. Entonces voy a ajustar la foto haciéndole un recorte menor. En este caso, pues, no es el camino ideal, pero, pues, para explicar, ajusto ahí, busco la alineación con mi retícula. Y voy a irme a este espacio y voy a seleccionar con este botón, con Shift en este botón. Y voy a decir, seleccioné tanto la foto como el rectángulo que le puse encima. Y le voy a decir, crear máscara de recorte y mi foto queda colocada ahí. Ese es el modo en el que podemos trabajar para hacer nuestras composiciones. Espero que esto les sea de utilidad. Nos vemos. Bien. 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 Gracias.